Ha dicho muchas cosas, que había que tomar casa de gobierno, tomar las rutas, que el gobierno tenía que pagar los sueldos. Me parece que son desaciertos de un dirigente que no ha comprendido el cambio que ha vivido la provincia en los últimos tiempos. La provincia quiere la paz social, la provincia quiere que cuando hay conflictos, los conflictos se resuelvan y no que se profundicen. Y por supuesto, está claro que el pago de los sueldos de una empresa privada los tiene que llevar adelante la empresa privada, no el Estado provincial. Eso es algo de escabillado que sería imposible. El Estado provincial viene cumpliendo en tiempo y forma con sus trabajadores. Hacemos un esfuerzo para tratar de dar un aumento que, por supuesto, a veces no satisface del todo a los empleados, pero está claro que la responsabilidad del Estado provincial es para con los trabajadores estatales. La responsabilidad de pagar los sueldos de los trabajadores privados desde cada uno de los empleadores. No es posible que el Estado sustituya esa responsabilidad. Lo que sí es posible es que el Estado provincial, con todas las herramientas que tiene, apoya a los trabajadores del sector privado que están viviendo una situación difícil e injusta como es el caso de Audibic.